Entérate y sigue por nuestro canal Aupur Televisión La Alborada, La Granja Infantil, El Paseo en Bicicleta, Los Concursos Tradicionales, El Festival del Río, El Colorun, El Tambo Indígena. No te pierdas los eventos de las tradicionales fiestas del Cacique Toné. Por nuestro informativo, todos los días de las fiestas, a partir de las 7 de la noche. Participa en el cubrimiento de los eventos con el hashtag Fiestas por Aupur. Fiestas por Aupur.